Hola a todos, continuando con las anomalías congénitas del TORREC, vamos a ver la hernia de pragmática congénita, la cual es una anomalía intratorácica fetal que se presenta en uno de cada dos mil a cuatro mil nacidos vivos, de un ciclo más prenatal por ecografía o resonancia, por natal a veces con radiografía convencional, la mortalidad se da más cuando hay hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar y persistencia del ductus arterioso. El desarrollo y la fusión total del diafragma se da hasta la octava o novena semana máximo del desarrollo embronario, el cual permite unas tres apreturas para venacaba, esófago y arteria aorta, pero cuando hay algún defecto del diafragma, ya sea de agotación posterior o lateral, va a ser más frecuente para la hernia de Bogdaleg. Cuando tiene algún defecto en la parte anterior o anterior lateral, está un 28% desde la hernia de Morgan, y a la vez ceguernia y el interno central. Ahora, lo que te gusta principalmente son las lucencias burbujeantes o tubulares redondeadas, que es por contenido intestinal acá dentro de Torre. Entonces, el diafragma más afectado es generalmente el lado izquierdo hasta un 85%, el lado derecho hasta un 13%, el bilateral en menos frecuencia hasta un 2%. El contenido en las hernias generalmente es estómago, intestino delgado, a veces intestino grueso, hígado, vesículo labilar, vaso o reñón izquierdo. Entonces, por la geografía vamos a ver estas lucencias tubulares que al inicio pueden tener líquido, en cambio se van a ver como órganos sólidos, luego se intercambian con gas, y tienen este aspecto de lucencias tubulares, que son por las bases de intestino delgado con gas. Se desplaza el medestino hacia el otro lado, los pulmones de daños por clásicos más afectados al lado ipsilateral, al defecto de la pared, del diafragma, y si usáramos dispositivos, por ejemplo, una zona oro-nasogástrica, la veremos en esta posición, en este estómago, en una situación anómala, ya que este estómago está aparte de que está herniado, está mal rotado. Entonces aquí tenemos también un poco de, tenemos el hígado que el lóbulo izquierdo está herniado. Algo sencillo que podemos hacer es utilizar contraste biogoral hidrosoluble, en cortes, en placas AP, las de arriba, y las de abajo son laterales. Podemos ver un defecto aquí, posterior, y lateral izquierdo, para la hernia de Buntal-H, y un defecto medial o medial anterior, bien anterior, como vamos a sacar, es para la hernia de Morgan. Se puede hacer controles postquirúrgicos, por ejemplo, aquí este paciente con una hernia al lado izquierdo, se operó, hay su paro de diafragma, hay derrame pleural remanente, puede haber neumotórax ex vacuo, y la expansión gradual del pulmón, que se ve en los controles. Por ecografía, por ejemplo, en este corte coronal, en la cual tenemos la cabeza para acá, abdomen y los pies para acá abajo, entonces tenemos que vamos a encontrar la ausencia de un diafragma, que permite la herniación del estómago, por ejemplo aquí, que está a la misma altura que el corazón, y los pulmones con menor desarrollo, entonces son hipoplásicos. Aquí igual en cortexal, un pulmón hipoplásico, el corazón con un enje alterado, y el estómago a la misma altura. Entonces, por ecografía también podemos ver, por la presencia de polidramios, generalmente en las embarazadas, el peristaltismo de las asas intestinales dentro del tórax, que nos permite ver por eco, también la circunferencia torácica está aumentada, y la abdominal está disminuida. Para más detalle podemos utilizar la resonancia, por ejemplo, en la secuencia T2-Haste, con este efecto de 32 semanas, van a ver el líquido hiperintenso, dentro de las asas intestinales que ocupan el limitoral izquierdo, desplazando el intestino hacia el lado derecho, este vacío de flujo es de la aorta, igual lateralizada a la derecha, y este contenido de líquido aquí es dentro del estómago, del estómago que está rotado, aparte de que está asignado. Aquí el pulmón que pierde su volumen, y también disminuye la intensidad de señal. Entonces todo el intestino normal, en vez de estar en el abdomen, está hacia el campo pulmonar izquierdo. En la secuencia T1, en ecodradiente, podemos ver en este corte sagital, que el hígado tiene una señal intermedia, aquí un remanente de diafragma que divide la parte abdominal, el lóbulo derecho, y se hirna el lóbulo izquierdo. Hay también eliminación del estómago, que tiene líquido, y este contenido hiperintenso es meconio en el intestino, que está en la parte superior del tórax. Entonces por imagen, la mejor herramienta es la ecografía prenatal, en la parte prenatal. Y se puede hacer también la resonancia, en la parte prenatal, la radiografía y la tomografía, si necesitamos un mejor detalle, con cuidado de la radiación, como en este corte salvemos un leñón intratolágico. El diagnóstico diferencial se lo realiza generalmente con una formación cognitiva, de la vía aérea pulmonar, que tiene esta apariencia quística, que simula los hallazgos de la acervia, pero aquí hay un diafragma que está persistente. En la eventración diafragmática es una aplasia muscular focal, vemos aquí el diafragma todavía está, pero hay una protección de contenido abdominal hacia la cavidad torácica. En la hiperinsuflación global congénita, aquí el lóbulo superior izquierdo está hiperinsuflado, y desplaza el medestima del otro lado. En el secuestro broncopulmonar hay estas imágenes como masas sólidas, cercanas a la frama que se corroboran por tomografía, que fueron de secuestros pulmonares. Otra lesión que tenemos que evaluar es la masformación arterial masa pulmonar, la cual es una anomalía vascular pulmonar congénita, que es una comunicación entre una arteria principal pulmonar, como vemos aquí, que tiene un drenaje hacia una vena pulmonar principal. Entonces tiene aquí la masformación, la cual va a tener un alto flujo y baja resistencia, no tiene capilares, y representan un chum real derecho-izquierdo. La teología de estas es que sean congénitas, las adquiridas son muy raras, generalmente cuando hay cirugía cardíaca aguerta. Entonces lo que buscamos son lesiones nubulares de bordes definidos, regulares, que presenten un alto realce a la medicación de contraste, en la fase arterial, con un drenaje directo hacia una vena pulmonar. Se localiza generalmente en nubulos inferiores, hasta un 70%, el tamaño va de 1 a 5 centímetros, pero con el tiempo puede llegar a ser mayor de 10 centímetros. Entonces por rayos X, a veces es difícil, aquí en la parte más inferior, vamos a ver en la parte basal de posterior derecha, una lesión, un nódulo bien definido, densidad uniforme, de bordes regulares, que se ve con mejor detalle en la tomografía, en la cual podemos ver la alimentación o el hígado arterial, y el drenaje venoso. Aquí igual en cortes axiales podemos ver el llenado arterial, la malformación y el drenaje venoso, que es un poco más ancho, más prominente. La angiografía es menos sensible, más específica, pero se ve claramente la permanencia de los brazos. Entonces la presentación se da en pacientes que se hacen de forma incidental, en una radiología de tórax, pacientes que a veces tienen hipitaxis, embola paradójica, sin síntomas no específicos, el tratamiento se realiza en centros de alta resolución, con uso de coles, balones, con un éxito de hasta el 98%, y una baja morbiomortalidad. La diagnóstica diferencial se realiza con granuloma, paredes pulmonares, es tienes que ver? Tendente de la mano, Y,